La voz de los protagonistas, en contextos. Y recibimos a Óscar Guerrero Hernández, coordinador técnico de proyectos enfocados a gobernanza, participación ciudadana, planeación estratégica y movilidad sostenible del INPLAN, y está con nosotros también Alicia Valdés de proyectos estratégicos del propio instituto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con ustedes vamos a platicar sobre la conferencia, bueno, tengo que decir que de Querétaro, si no. Sí. Pensamos que desde acá Óscar Guerrero viene del INPLAN Querétaro, y la conferencia se llama, hoy en día, ¿Quién busca participar? ¿Cómo trazar rutas comunes hacia la prosperidad urbana? Gracias por estar con nosotros, un gusto tenerlos acá. Y bueno. Gracias. Híjole, es que diagnóstico sobre diagnóstico, planes sobre planes, estrategias sobre estrategias, este, gobiernos de unos, gobiernos de otros, hablo de colores, y hablo también de esta necesidad imperiosa de la participación en todos estos temas que nos son comunes. Es decir, esos temas no están ahí nada más para ser analizados, están para ser vividos. Y siento que pareciera que es un salto cuántico entre lo que se planea y lo que se implementa, y entonces a veces no hay el empate necesario para alentar y para darnos cuenta que esta planeación y esta participación de profesionales en los institutos municipales de planeación obedece a una intención de hacer realidad eso que se planea, hacer la historia de vida, hacerlo parte de la comunidad, y que no se quede nada más como en lo deseable o lo óptimo, sino que realmente se vuelva experiencia que nos permita, tal vez en el ensayo y error, ¿por qué no? Ir ajustando las piezas. No me quiero extender mucho en la exposición, pero me parece extraordinario que pueda haber pues esta reflexión a partir de la conferencia, Alicia. ¿Cuál es la intención? Sí, gracias. Sí, lo que dices es muy cierto, y bueno, siempre nosotros también hemos participado en muchos talleres de, bueno, de participación ciudadana con adultos y con jóvenes de todas las edades, ¿no? Pero ahora que tenemos el Consejo de Visión Metrópoli y que nuestra idea es que ya los jóvenes pasen más de la planeación a la acción, pues queríamos que tuvieran como un orden y una estructura, ¿no? Que no fueran puras ideas al aire, o que no pudiéramos aterrizar, o que a lo mejor nos ajustaran a la realidad de nuestra ciudad. Entonces, para eso conocimos a Oscar Guerrero, que es en plan querétaro, es sociólogo, y además tiene maestría en desarrollo territorial sostenible por la Universidad Autónoma de Madrid, y estudia el doctorado en ciencias humanas en la misma universidad. Y forma parte de In Plan Querétaro. Ah, pues por. Y él ya tiene experiencia en estas intervenciones sociales y intervenciones urbanas en barrios, ¿me corrige si me equivoco en algo? Entonces, tiene como especialidad en movilidad sostenible, en planeación estratégica, y en participación ciudadana y gobernanza. Entonces, queríamos traer a alguien que antes de que empezara todo, como entrar en funciones el el consejo, les diera una capacitación, y nos ayudara a hacer participación ciudadana, pero efectiva, ¿no? Porque también se está poniendo muy, muy de moda la participación ciudadana para todo, y pues no todas las metodologías o las formas en que la gente se involucra, pues son adecuadas. Bueno, además es un ambiente un poco hostil para la participación ciudadana, ¿no? Por por todo el cuestionamiento que se ha venido haciendo. Claro. De de cada uno de los grupos. Pues qué qué maravilla tenerte acá, Óscar, bienvenido a La Laguna. Gracias, gracias por invitarme. Qué de bueno está haciendo Querétaro, que que sin duda alguna es un referente en desarrollo económico, es un referente en en desarrollo social, este están obedeciendo a a lo que se reflexiona o a lo que se indica del desde el Instituto Municipal de Planeación, realmente qué tanto caso le hacen los gobiernos a lo que ustedes vienen haciendo como institución. Muchas gracias por invitarme, pues, mira los los implanes en general en en México varían varían la atención que se les pone según según la voluntad política, ¿no? Depende porque los perfiles que se tienen en los implanes son perfiles muy técnicos, ¿no? Así como como comenta que tengo sociología, una una maestría en planeación, diplomados, especializaciones, etcétera, la mayoría o el perfil de los de quienes trabajan en los implanes es técnico y eso es bueno o malo según la acción pública que se quiera desempeñar. En el caso de Querétaro, hemos hecho alianzas también con un observatorio en donde participan universidades y funcionarios públicos con estos perfiles técnicos, ciudadanos, y entonces se ha hecho como una amalgama de un grupo que que coincide en unos proyectos y que esos proyectos cuando al implano se le ha hecho tanto caso, por así decirlo, pues entra a la academia y sigue sosteniendo esos procesos. Creo que esa es una de las claves que que ha tenido el instituto para poder pues no perder esa es esa presencia en en justo lo que comentabas al principio, una visión estratégica, ¿no? Una visión más allá del día a día que el municipio tiene que estar también resolviendo. El implan ha hecho como un 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 paréntesis en esto y decir, bueno, vamos a nosotros ver un poquito más allá, pero plantearlo integrando actores que son clave también para la ciudad y al fin de cuentas, pues se ha hecho, se han implementado. No es que estemos perfectos, ¿no? Justo también hablando de de la ciudad próspera, en en productividad somos, estamos bastante bien, en equidad estamos bastante bien. ¿En movilidad cómo están? En movilidad estamos dentro de infraestructura, lo que medimos en infraestructura, la parte de movilidad es la peor, pero pero estamos mucho peor en temas de sostenibilidad ambiental y en temas de gobernanza. ¿Cuáles son los temas en función de medio ambiente? Contaminación, seguridad hídrica. Bueno, los mismos. Bueno, yo sí. Finalmente compartimos los mismos males, algunos más exacerbados en algunas plazas que en otras, pero finalmente los mismos males. Ahora, ¿cómo es la participación de los jóvenes allá? O sea, a mí me llama mucho la atención esto que están haciendo desde el Implan y me encanta que la gente que viene del Implan es gente muy joven, pero que ya con una cierta expertise en ciertas materias y entonces atenderlos, escucharlos tendría que ser una obligación, ¿no? Pero también tendrían los jóvenes que capacitarse en aras como de esta intención de su participación, que no sea nada más como desde el corazón y la pasión de la juventud, sino sea desde la elaboración realmente de estrategias racionales, pensadas a corto, mediano y largo plazo. Sí, tiene que haber también una apuesta por esto, ¿no? Por entender la importancia de que los jóvenes se involucren y con criterios y con elementos para participar desde diferentes plataformas. Sin embargo, hay que reconocer también que no es el común, ¿no? La mayoría de los lenguajes y los modos de ser de la mayoría de nuestros jóvenes no están involucrados en los temas de ciudad, en los temas que tendrían que preocupar por una u otra cosa. Entonces creo que debe haber ese doble juego de sí hacer caso a aquellos jóvenes que están interesados en participar en algunos temas, pero por otro lado, unos contenidos de promover la participación ciudadana, de buscar otros lenguajes también distintos, porque nos hemos como acostumbrado a que abrir unos escenarios y si no vienen, pues no vinieron, ¿no? Los jóvenes nos interesaron, los jóvenes no quisieron venir y creo que también nos ha faltado o hay que apostar por buscar otros diferentes ofertas para que también se interesen, pues no solo jóvenes, sino también muchas otras personas que no están acostumbradas o que no pueden asistir a un taller o a un foro de un tema en específico. En la pregunta que se plantea a propósito de la conferencia, ¿hoy quién busca participar? Sí. ¿Cómo es el perfil de esa gente que quiere participar? ¿Son fifís todos? No, pues hay de todo yo creo, ¿no? Y justo la pregunta es, pues, ¿quién va, quién, quién, a quién se le ocurre hoy en día hacer esto, ¿no? Y quién busca también que la gente participe. O sea, que son como estas dos cosas. La ciudadanía es como una cuestión que, que si quieres podemos hablar y muy románticamente y abrazarnos y decir que lo vamos a lograr, pero también es una cuestión muy cruda de, de, de un tipo de sociedad que hemos generado y que cada vez es más individual, más apática. Entonces, pues, ¿quién tendría que hacerlo, no? ¿Quién? ¿Quién? Es la pregunta. Por eso, vayan a la conferencia. Pero, a ver, danos un adelantito. ¿Quién? Yo creo que todos. Hay, hay, hay gente de todo, de, al final, desde todos los sectores, hay quienes interesan, ya sea por una motivación, eh, eh, de una afectación directa, ¿no? De que algún tema le está afectando directamente, pero también. Yo creo que así se, se empieza la participación, ¿no? Cuando te toca, en el ámbito personal, y, y la participación en, en, en cualquier terreno, ¿no? Desde las ACES que trabajan con enfermedades o con grupos vulnerables, hasta la sociedad civil que, que trabaja con temas del agua, de medio ambiente, porque hay, hay como una conciencia muy, que, que parte de tus experiencias personales. Sí, y hay veces que también es, eh, porque entienden ese poder que se tiene, si es que van más personas haciendo esta presión, ¿no? Y entonces también es, eh, eh, gente que es indirectamente, pero que entiende que si se suma con otro, pues la misma causa toma fuerza, ¿no? Ajá. Eh, ¿cómo conservar el aliento de estas organizaciones? Que luego me da la impresión de que surgen con mucha fuerza, y, y, y tratan de profesionalizar su participación, pero luego sale uno, sale dos de los miembros que impulsaron aquello, y pareciera que se diluye. ¿Cómo, cómo, cómo lograr que esto no ocurra? Sí, es que estamos acostumbrados a unas formas de participar en función de un líder, ¿no? Y entonces, si no sabemos cómo distribuir estas cargas, hacer diferentes, eh, pues eso, ¿no? Que todo el grupo crezca porque debería ser así, pues se vuelve una cuestión muy débil, ¿no? Muy vulnerable. Y creo que también necesitamos, necesitamos, vuelvo a repetir, otras formas para que también la participación no dependa de, de, de estos escenarios en donde tenga que haber un escalafón de, de, de ir, poder ir subiendo, ir, ir representando, sino que cualquiera tendría que poder participar desde diferentes lenguajes. Pero, ¿cómo sería esto? O sea, ¿cómo se, hacer más plural y, y, y menos, menos dependiente la participación ciudadana? Creo que con, o sea, poniéndonos serios en el tema de la participación, ¿no? Entendiendo que hay metodologías para sistematizar hasta un dibujo. Pero no lo hemos hecho. O sea, seguimos queriendo, o seguimos esperando que nos, que nos respondan la, la, lo técnicamente que necesita la ciudad en temas de infraestructura para los siguientes 15 años. Y quien lo puede responder, entonces, es el que va, va, va. El que lleva la batuta, ¿no? Sí. Y creo que si preguntamos distintos, si movemos las formas en las que estamos realizando este, este, esta integración de visiones, puedes llegar a unas respuestas mucho más ricas, porque a la gente le afecta la infraestructura de, actualmente, y te puede entonces opinar, pero, pero es lo que creo que tendríamos que apostar por diferentes plataformas, escenarios, en donde la gente, las personas, las organizaciones se puedan sentir cómodas para no solo opinar, sino construir justo estos escenarios. Se puede dudar de la intención de la participación civil. Claro, claro. ¿Se vale dudar? Pues tendría que ser, ¿no? Una de las normas, ¿no? Estar preguntando, porque muchas veces. Porque también hay conflictos de interés, ¿no? Uno va, uno puede ir con la mejor intención o puede ir, este, con una mala intención, y entonces, ¿dónde está esta cuestión de resultados de lo que se trabajó y se aportó con buenas o malas intenciones en un taller, en un foro? Tendríamos que estar exigiendo también cómo se, cómo, cómo se recupera esto que se ve y quiénes, quiénes están participando. El sostenimiento de las, de las asociaciones o de, o de los organismos de la sociedad civil que están siendo participativos, también ha sido cuestionado. Muchos de ellos reciben recursos federales o, o recursos de, de dinero público. Debería de haber una autonomía total de las, de las, de los organismos, de las sociedades, para que realmente hubiera credibilidad y confianza en lo que están haciendo. No lo sé, yo conozco casos de éxito de las dos maneras, ¿no? O sea, creo que, creo que ahí pudiéramos platicar de varios escenarios, más bien, pues son las personas que conforman estas organizaciones, ¿no? La, la integridad y, y las formas en las que, si se da un recurso público, el programa que dé ese recurso público tendría que tener unos, unos indicadores y unos resultados, pues yo creo que pudiera, pudiera incluso fomentar y potencializar este, este, este trabajo de la organización. ¿Es válido vivir de los organismos de la sociedad civil? O sea, que es un modus vivendi. No tendría que ser una cuestión de lucro, o sea, pero, pero es válido que sea un apoyo. Pero, por ejemplo, si hay un gerente en un organismo o un director que se dedica a tiempo completo al organismo de la sociedad civil que recibiera un sueldo, tampoco sería cuestionable, ¿o sí? Sí, ¿no? O sea, si no se está enriqueciendo por eso y gana más que el presidente con muchas organizaciones, pues, pues, evidentemente, ¿no? Pero si es una cuestión, pues, que le permite sostener un tema y que además el tema es importante y reconocido, pues, creo que, creo que respalda, ¿no? El trabajo tendría que respaldar. Sí. Luego nos quedamos con alguno u otro caso de éxito de los organismos de la sociedad civil. Voy a citar aquí a Moreleando, ¿sí? Este, como, como un inductor de, de una recuperación de, de un espacio público tan importante como es una avenida. Pero cuando tú platicas con algunos de ellos, dices, ya, ese tema ya está agotado. Y sin embargo, seguimos recurriendo a Moreleando como ejemplo de los organismos de la participación civil, porque no ha surgido ningún otro organismo que haya dado el resultado que, que, que ellos. O sea, son garbanzos de Alibra los que realmente logran modificar el entorno como organismos de la sociedad civil o no. O debería de ser la constante en todos los organismos de participación. No sé si como, porque incluso Moreleando es un, es un tema que, que es a nivel nacional, ¿no? Que, que nos suena, nos suena el trabajo que hicieron, ¿no? Como hicieron un proceso y además lo comunicaron bastante y, y, y en, pues eso, en varios congresos, escenarios, o sea, tú fuiste a Movilidad, te hablaron de esto, fuiste a un tema de desarrollo urbano, hablaron de esto, de turismo, hablaban de esto. Entonces, creo que lograron hacer una cuestión integral, temática y de, y bastante buena. Pero no sé si ese tendría que ser como el, 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 el perfil de todas las organizaciones, ¿no? Pero creo que sí habría que, habría que jugar con eso, ¿no? Que, que, que pudiera haber un reconocimiento, porque a veces no lo hay, de que muchas acciones que acaban siendo públicas, eh, fueron impulsadas de una petición, una exigencia de organizaciones ciudadanas, casi, casi muchas importantes, pero al final como no se rastrea y como, y como no todos están profesionalizados o no todos tienen una visión de comunicación y tal, pues lo hacen por el tema y al final alguien más se abandena la causa. Y yo creo que todas tienen como niveles diferentes de impacto, ¿no? Y mientras tengan medido su impacto y su misión y su visión muy definidos, pues yo creo que todos los logros pequeños o chicos, pues son reconocibles. Bien, Alicia, haz la invitación a la conferencia. Sí, claro, gracias. Bueno, esta conferencia fue diseñada para, para los consejeros de Visión Metrópolis, pero sí queremos aprovechar que ya tenemos aquí a Oscar y queremos invitar a todos los jóvenes que quieran participar. La entrada es libre, no va a tener ningún costo, va a ser mañana sábado a las 11 de la mañana, de 11 a 1, en Plaza Mayor, en el cuarto piso. Y lo único que les pediríamos es que nos mandaran un correo a webmaster.trsinplan.gob.mx para poder pues medir más o menos qué convocatoria vamos a tener, ¿no? Y poder prepararnos para ustedes, pero todos pueden ir a esa entrada de libro. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido a La Laguna, Oscar. Gracias, muchas gracias. Que sea feliz sustancia de comas, muchas gorditas. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes por invitarnos.